Pero la verdad que me parece que estos casos virtuales que estamos haciendo nos ayudan bastante, porque como dice, cuando estamos en el hospital, nadie nos guía, nadie nos dice nada. Es como, hace esto, hace esto, hace esto, y ya lo haces automáticamente, pero no hay ese razonamiento. Entonces, digamos, uno pasa, digamos, en la emergencia, por ejemplo, uno pasa, visita una vez, y haces el RP, haces la receta y ya, pero nadie te explica nada, ni siquiera, o sea, tienes tiempo para revisar qué tiene el paciente exactamente, porque si tienes 10 pacientes ahí, en cirugía, digamos, tienes 10 pacientes, y luego tienes que atenderlos del otro lado, y todos los asistentes rotan, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, entonces, al final, ¿con qué te quedas de eso? Y, ¿qué deberías hacer cuando no sabes por qué pasarlo? Buscar. Antes de eso, en ese momento. Preguntar. ¿Cómo? Preguntar. ¿Han preguntado o no han preguntado? He preguntado, digamos, y el R1, tampoco sabía qué estaba pasando, el R2 no se aparecía, el R3 menos, y los asistentes. Están tomando desayuno. ¿Ah, sí? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De cirugía. Es que algunos enseñan, otros no, otros difieren mucho de lo que dicen. No sé, Peter. Claro, es un problema, ¿no? Es un problema. A veces es muy disperso. Claro, ¿no? Si no hay una uniformidad en, no solamente en enseñanza, ¿no? Porque igual ustedes no son solo tramitadores, ¿no? Están ahí para aprender. Y si, o sea, siempre, al menos a los que trabajan conmigo, agradezco bastante su, o han trabajado, perdón, conmigo, este, agradezco bastante su, su, pues es una habilidad distinta, ¿no? El tema de esto de tiempo invertido en temas administrativos, ¿no? Que al final todo se hace por el bien del paciente, ¿no? Porque si uno no lo hace, o ustedes no lo hacen, ¿quién lo hace? Entonces, el técnico, bueno, lo puede hacer, pero es uno para los 30 pacientes, ¿no? Se puede perder tiempo y ustedes de buena forma, buena predisposición lo hace. Pero no es solo eso, ¿no? Ustedes están para aprender. El problema es que al menos el poco tiempo que podamos estar, o puedan estar ustedes con el asistente, puedan aprender ese algo, ¿no? O por lo menos, como dijeron, o dijo Andrea, puntual, ¿no? Es algo básico, ¿no? Este, o al menos entender por qué pido esto, ¿no? Solo con eso es lo mínimo que ustedes pueden aprender de ese caso. Y si no, y si el asistente no sabe por qué, ya estamos obviamente fallando en algo, y ahí debería haber alguien arriba. Sí, alguien arriba de algo. O sea, entonces, informarlo, ¿no? Si el asistente tiene un jefe de servicio, y el jefe de servicio tiene un jefe de departamento, y así, ¿no? Y eso, hablando del hospital, hablando de la universidad también, ese médico es un profesor de la universidad, que en ese momento está a cargo, no solamente interno, externo, perdón, no solamente de alumno, ¿no? Porque también tiene pregrado, algunos de esos asistentes lo habrán tenido ustedes también, como profesor de práctica. O sea, pero no solamente tiene a cargo eso, también tiene a cargo externos e internos, a los cuales le tiene que enseñar, residentes también, a los cuales le tiene que enseñar algo. Es mi trabajo en el hospital, ¿no? O sea, yo, o sea, no tiene más sentido tener un equipo que podamos tomar decisiones en conjunto. ¿Por qué? Porque pueden, cuando yo no estoy, tomar decisiones como las tomaría yo, ¿no? Idealmente. Pero si solamente los tengo para cumplir órdenes, sin aprender nada, o sin... Cuando yo no esté, ¿qué va a pasar, no? No tienen por qué ser dependientes de mí, ¿no? O de alguien. Sino deben aprender a desarrollar estas habilidades que para eso era esto, ¿no? De la rotación de esternado e internado, no solamente para cumplir planes, entre comillas, ¿no? Entonces, si es que vuelve a reabrirse en algún momento su vida hospitalaria, y ya no como internos, como residentes, inclusive como residentes, es peor. Hablo del enfoque de los asistentes, de la mayoría de asistentes. O sea, a lo que voy es que la mayoría dice, ¿no? Ah, ya es un médico, debe saber. No, pero no es así, ¿no? Esos residentes han sido externos e internos como ustedes, que no han tenido la tutela de un tutor, o el seguimiento de un tutor, no han enseñado un tutor. Tampoco, ¿no? Los llevan casi igual, ¿no? Muchas veces. O hay residentes que han tenido mucho tiempo de que no han hecho actividad asistencial. Entonces, tienen que guiarlos también. Entonces, ahí, pregunten. Y si no obtienes respuestas de ese asistente, pregunten a otro, y a otro, y a otro. Y a la vez, como dijo varios de ustedes, buscar. Buscar la guía, buscar de manejo, de afuera, de acá, no lo sé, ¿no? Entonces, todo el conocimiento lo pueden tener también. Si es que no lo pueden tener de esos asistentes, lo pueden tener también de ahí. Y confrontar, ¿no? También ideas. O sea, no confrontar un tema de pelea, ¿no? Sino confrontar con un tema de acuerdos, un tema de aprendizaje para todos. Si no puede leer algo que el otro no leyó, y es actualizado, puede decirlo, doctor, yo he leído esto, y es así, y es asada, y me parece que puede hacer esto. Es poco probable que digan, no, eso no es así, ¿no? O mi experiencia dice otra cosa. La mayoría vamos a aceptar, y me incluyo yo también, ¿no? Alguno de, no sé si ustedes habrá, habremos conversado de esto, y si yo no sé algo, vamos a leerlo. Si lo leyó antes, perfecto, ¿no? Por el final, quien se debe necesitar de todo esto es el paciente, y también, este, ustedes, ¿no? Porque están para, todavía están para aprender. Tienen seis meses todavía para aprender. Igual acá también, ¿no? Aún así, no tengamos pacientes. Ya les ponemos un caso, dos casos, o tres, no lo sé. Y podamos revisar algún tema puntual. Pero si tienen preguntas, o dudas adicionales, si ustedes han leído algo adicional, distinto, también pregunten, o díganle. ¿No? Si estamos de acuerdo, perfecto, ¿no? O si podemos corregir en algo, perfecto. Al final, todos aprendemos. Yo también aprendo acá, ¿no? Para prepararles esto, también tengo que leer. No solamente que me consigo un PPT, lo copio y lo pego, y les pongo eso, ¿no? No debería ser así. Y ustedes también, ¿no? La idea es que aprendan de estas revisiones también algo. Pero no se queden ahí también. Acá hay alguna bibliografía que yo les he puesto, pero ustedes pueden buscar otra y aprender más, etcétera, etcétera. Y seguir repitiendo el concepto. Porque ustedes se quedan solamente con el concepto para el examen. Después se lo van a olvidar, ¿no? Varios de ustedes creo que se han dado cuenta, cuando llegan a la esternavora, la segunda pregunta que debieron haber sabido en el quinto o cuarto año y se les ha olvidado. ¿Por qué? Solamente lo aprendieron de memoria para el examen. Pero en cambio, si lo leen y de ahí lo trasladan al caso de un paciente, X, no necesariamente un paciente que hayan visto, porque también hay casos clínicos distintos en la web, ese concepto se les va quedando más. Y si lo van a repetir, cuando ven un paciente, de nuevo. Y si no tienen un paciente en ese caso, pues también puede haber, ¿no? Que no tenemos pacientes. Y ahora no van a tener pacientes por el COVID. Pero antes también no había pacientes que de cardiopatías neumáticas, porque ya no hay. de síndrome de Sheehan. No lo sé, ¿no? Algo que no hayan visto en todo su esternado, en todo su internado. Pero sin embargo, deben saberlo, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca vi un, nunca hice trombolisis de un acevilquémico en toda mi carrera. Nunca lo vi de alumno, nunca lo vi ni lo hice de residente. Y recién lo vi de asistente, ¿no? En la emergencia del hospital no hice. Entonces, ¿qué voy a decir? Ah, no, como yo no soy neurólogo, no, como yo nunca me enseñaron eso, me quedo de brazos cruzados y no hago nada. No, pues no, no sé esto. Voy a leerlo, leí sobre el tema, aplicaba, conseguí las medicinas, la tomografía, no hay hemorragia, indicar el alteplase. Y así hicimos dos trombolisis, ¿no? En el tiempo que trabajamos en emergencia en el OIS. Pero hasta ahora, van habiendo pacientes con acero isquémico que llegan en el tiempo y sin embargo le dan la orden para la tomografía que obviamente el trámite demora, etcétera, y tienen la tomografía después de tres horas. Ahí no hay nada que hacer. En cambio, si yo tengo un concepto claro, ah, me llega con dos horas, la tomografía tiene que estar en menos de media hora. No es hemorragico, le voy a indicar el alteplase. No tengo que tener una unidad de stroke especializada de Estados Unidos para evitar el alteplase. El alteplase ya se usa hace décadas también para otra cosa. ¿Para qué se usa el alteplase? ¿Para qué? Además de el stroke isquémico, ¿no? Y más todavía, más se usa. ¿Para qué? Cardiaco. ¿Cardíaco qué? Para que se dice cardíaco. ¿Para qué? No, no, para para la ventilación auricular. ¿Para qué? No, no. Para el parto de miocardia. ¿Para todos los impuertos de miocardia? No, para los ST no elevados. ST no elevados, ¿seguro? Porque el ST elevado significa que ha habido una conclusión completa de la arteria. Pero ST elevado. Por lo tanto, elevado. Para el elevado. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Trombo. Trombo. Tengo que sacar ese trombo más rápido todavía. Exacto, ¿no? Entonces, el alteplase se usa para ST elevado. Y para eso no necesito encima. Lo único que necesito es un EKG. Pues sale que tiene dolor torácico, pongo sin factores de riesgo y le tomo un EKG y sale ST elevado. No tengo que tomarle enzimas, que ver el ecocardio, llamar alcardio, lo debo indicar el alteplase. Lo más pronto posible. Obviamente, en sí que ST elevado tengo un poco más de ventana. Pero no esperar justo la última hora para yo indicar el alteplase. Sino lo más pronto posible. Igual tiene riesgos, pero el riesgo es más alto. el beneficio es más alto que el riesgo. Entonces, no por... Ah, claro, pero si tú puedes tener, claro, la revascularización, la angioplastía pronta, ya no lo abuses. Pero en un hospital lo más probable es que no se tenga eso. Entonces, lo que nos queda es usar trombolicia. Oye, chicos, entonces, ya quedamos ahí y no estamos viendo cualquier otra oportunidad. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.